Nos vemos hoy, vamos a hablar, sin más caras, hoy vamos a disfrutar, yeah Nos vemos hoy, vamos a hablar, sin más caras, hoy vamos a disfrutar, yeah Tú me dices lo que piensas y vamos a opinar, y sin censura, vamos a hablar Tú me dices lo que piensas y vamos a opinar, y sin censura, vamos a hablar Nos vemos hoy, vamos a hablar, sin más caras, hoy vamos a disfrutar, yeah ¡Bravo! ¡Bravo! Hola amigos de Sin Máscaras, le damos la bienvenida a este su programa, yo soy Raúl Muñoz y hoy tenemos un programa de información que usted no se puede perder y por supuesto yo acompañado de la única, de la bellísima, la que tiene cara de muñeca de Cali, Colombia, Paola Calle ¡Qué lindo! La gente ya se está aprendiendo que soy de Cali, ya empiezan a identificar a Cali en Colombia, la capital de la salsa De la salsa y la capital de las mujeres bellas ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pero es verdad! Así como las flores que tengo yo aquí hoy Bueno, esa mujer negrita Gracias a Trendelicious que nos está vistiendo hoy De verdad que sí, estás espectacular Estamos matching, muchas gracias Bueno, yo, acuérdense que a mí me gusta el negrito, de negro, siempre Sí, es lindo, es elegante ¡Larpe y negro! Es elegante, de verdad Y bueno, me encanta que estemos haciendo juego hoy ¡Qué rico saludar siempre a nuestros televidentes que están súper conectados! Y bueno, como lo decías tú, Raúl, hoy tenemos un programa informativo ¡Muy bien! Y eso es a lo que le apostamos nosotros No solamente a entretener, sino también a educar y a informar ¿Por qué no? Bueno, vamos de todo La idea es que se entretengan mientras estamos payaseando aquí para ustedes Y sobre todo, de verdad, una información que les sirva, ¿no? No, y entonces, ¿ahora qué sigue, Raúl? No, pues después de esto, nos vamos a la afirmación O sea que todo esto después de la afirmación Bueno, la afirmación de hoy es No tenemos nada que perder Yo creo que esta afirmación nos ha pasado a todos A todos hemos intentado hacer algo y nos caemos una y otra vez Y lo más importante de esas caídas es levantarnos Y no solo levantarnos, lo que aprendemos de estas caídas Digo por mí mismo porque no sé cuántas veces yo me he caído Para poder estar aquí Y de todas las caídas que he tenido Aprendo o le saco el mejor partido Para poder seguir adelante Así que a usted no le dé miedo a intentar una y otra vez Y no importa cuántas veces se vaya a caer Siga intentándolo, que una vez se cae y aprende Es un step más que usted lo va a llevar a donde usted quiere Así que lo invito a que si se cae o se resbala o se cae ¡Se pare! Todos nos podemos parar de esas caídas Y acuérdese, lo más importante es lo que aprendemos de esas caídas Así que si usted se cayó, levántese Como me levanté yo en muchas ocasiones A todos nos pasa Es lo más normal de la vida Esas caídas Para aprender Así que los invito A que sigan Caminando Y levantándose Por ese proyecto que tanto quieren hacer Menos dieta y más chocolate Recomendaciones nutricionales junto a la experta en salud holística Jessica Wellness Sabores colombianos que invaden la capital del sol Una nueva recomendación gastronómica de la matriarca Exma La feria más importante de marketing para empresas, marcas y emprendedores Llega a Miami Esto y mucho más en Sin Máscaras Hoy queremos empezar hablando aquí en Sin Máscaras De un tema de que a pesar de que es muy pero muy importante Es bien controversial Raúl, no sé si te ha pasado en redes sociales, los medios de comunicación Nos confunden mucho con el tema de la alimentación Por ejemplo, un día dicen que el café tiene muchas bondades Otro día dicen que es perjudicial para la salud Un día dicen que la avena es espectacular para la digestión Pero al otro día dicen que tergiversaron el grano Y que, mejor dicho, que los químicos y eso ya no resultó Ya no es digestivo, es pésimo Entonces uno realmente no sabe a quién creerle Es una locura porque lo que tú dices es cierto Un día dicen que los fríjoles son buenos Y al otro día no Que la lenteja sí sirve pero que tampoco Yo creo que ahí estamos en un balance de alimentación No creo que estamos buscando siempre Pero para toda esa loquera que nos han puesto en la cabeza Tenemos a la más indicada hoy en Sin Máscaras Que nos va a explicar y nos va a decir Cómo podemos llevar una vida más sana Usando todos estos productos sanos al 100% natural Tenemos hoy a Jessica Wellness o Jessica Lameda Jessica Wellness es el nombre artístico O sea que, bueno, está con nosotros hoy Jessica Wellness Lameda Bravo, bienvenida Gracias por la invitación Gracias Mira, de verdad que yo estuve viendo todo tu social media y eso Y me encanta el té No es que no lo haya tomado porque yo uso tu Merit casi en todo Pero el tecito está chévere Cuéntanos un poquito Bueno, el mágico té de cúrcuma sale como una necesidad Que yo vi, o sea, en mis propios estudios con la comunidad Porque yo primero y principal, bueno, yo comencé como nutricionista deportiva en Venezuela Y pues, como su nombre, nutricionista deportiva, yo era dueña de un gimnasio La mayoría de mis clientes eran deportistas Tanto de élite como personas normales que querían cuidar su salud Entonces, bueno, yo me dediqué a estudiar bien la alimentación Y por qué algunas personas me adelgazaban, otras no Porque a unas les dolían las articulaciones y a otras no En todo este buscar, porque yo soy una científica loca Loca Empedernida Empedernida Todos los días me leo un estudio en Putmer Que está, eso es gratis Y la persona puede salir de toda esa loquera que tocabas de decir Si, pues se empoderan de ellos mismos Y analizan con la información científica Quién está diciendo la verdad Entonces, bueno, nació el té de cúrcuma Porque la cúrcuma, o el turmeric, como es conocido aquí en Estados Unidos Es la planta con más propiedades antiinflamatorias que existe en el planeta Tierra Hay más de 22 mil estudios hechos Entonces, nada, yo la comencé a indicar a mis pacientes Y resulta ser que las personas empezaron a curarse Adelgazaban, obviamente, porque una de sus propiedades Es adelgazante Es adelgazante Pero además de adelgazar Se curaban de cosas que yo no entendía Y ahí fue donde yo empecé a meterme más y más y más En el estudio de esta maravillosa planta Yo leí también y vi que tú eras gordita Sí, sí Que estabas harta con el bullying Que estabas... Un día decidiste que por eso montaste el gimnasio Y sufriste bulimia también, ¿verdad? Yo he estudiado muchísimo y como lo dije hace rato, me encanta, sigo estudiando Hoy venía escuchando a una doctora que es una científica de la microbiota Que me encanta, tiene un libro que se llama Un intestino feliz, una española Y nunca voy a dejar de estudiar porque el cuerpo humano es Dios mío, infinito Infinito ¿Ves? Y ahora es que estamos, pero medio, entendiéndolo Pero aparte de eso, yo comencé, mi motivación viene de que yo fui obesa Y obesa genética Ah, obesa, no gordita, obesa No, 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 yo fui obesa Yo tenía ocho años de edad y pesaba 67 kilos ¡Wow! Que son ciento, ¿cuántas libras? 150 libras Lo que peso yo ahora Exacto, entonces con ocho años ¡Wow! Y luego, y sí, la genética influye Pero cuando entran en mi programa Yo les enseño algo que se llama epigenética Y yo lo logré Y como muchas personas dentro de mi programa Que es un programa, no es una dieta Lo han logrado Que qué maravilla Entonces no solamente tú hablar de esa vulnerabilidad De todo lo que te ha pasado Porque son personas que están ahí Que nos están viendo que dicen A mí me pasó lo mismo Yo también pasé o padecí por lo mismo Ese método tan famoso que te ha hecho popular En tan poco tiempo Y es el método del chocolate Sí, se llama Más chocolate menos dieta Por la sencilla razón Que yo lo que quiero transmitirte Es que para adelgazar O para estar en tu peso normal Vamos a hablar de peso normal Donde te sientas bien, enérgico Que te pares todos los días con energía Que te veas bien Que no te estén etiquetando por la edad Porque, ah no, ya tengo 40 Empezaron los achacos Ah no, ya tengo 50 Ya perdí la talla Mi talla, mi talla de hoy día es XS Extra Small Y yo tengo 50 años O sea, no existe posibilidad De que busques una excusa A menos que tú lo quieras Yo te muestro el camino Te entreno Por eso lo llamo que es un entrenamiento Para que tú decidas Que no solamente vamos a aprender De lo rico de la alimentación Que no es pasar hambre Que vas a comer chocolate Que puedes comer carbohidratos Y que no vas a hacer dieta Porque te juro Por mi vida Que la única manera Que yo llegara a hacer Lo que yo estoy haciendo hoy día Y que tengo tanta popularidad Con este método Es porque Te doy 100% garantía De que en 5 semanas Ya vas a empezar A sentirte diferente Y te voy a dar todas las herramientas Para que nunca más Caigas en las garras De cualquier método O solución Que te venden como mágica Y que lo que hace es Primero te deteriora el metabolismo Y segundo Tu autoestima Porque cada día También la ciencia Pues le da soluciones A las personas Como por ejemplo Las operaciones Las inyecciones Que ojo Yo no estoy en contra De nada de eso Solamente necesitas Para poder tener éxito A largo plazo Y que tú Al final del camino Tú Te sientas feliz Contigo misma Jessica Sé que hay muchas personas Que quieren ese cambio Y quieren en este momento Conocer tus redes sociales No solamente para contactarse Contigo Sino también para tener Acceso a tus libros Online Y también todos tus productos Porque sé que tienes Una plataforma enorme Con una cantidad de productos Compártenos esas redes sociales Bueno Jessica Wellness Así como mi nombre artístico Por todas las redes sociales Y también mi website Es JessicaWellness.com Maravilloso Bueno Mil gracias Y gracias por todos esos secretos Y Me alisto Me pongo ahí Porque el problema Mío No es No es engordar Es Yo quiero subir de peso Es que mira No chocolate menos dieta Sirve para entender el cuerpo Y tú poder Tú manejarlo A tu manera Esto es un vehículo Una máquina perfecta Que es tuya Ok Y el único que tiene La responsabilidad De manejarla Como tú quieras El libro albedrío Que llaman En el mundo espiritual Eres tú Entonces tú vas a decidir Mira yo quiero Aumentar masa muscular No yo quiero bajar Un poco más de peso No yo quiero tener Más energía No yo quiero ser más feliz Yo me paro todos los días Deprimida No yo quiero cambiar La pareja Porque no me la calo más Cada uno tiene Necesito fuerza Cada uno tiene un objetivo Exacto Y cuando te cambia todo Te cambia el cerebro Te cambia la digestión Tú vas a tener voluntad Para hacer con tu vida Lo que tú decías Definitivamente Es una súper invitada Nosotros vamos a un pequeño Corte de comerciales Porque nos vamos a quedar Aquí con Jessica Yo le quiero preguntar Cuáles son los botones Que me tengo que activar En toda la casa Para no tener que ir a comer Como una cucarachita A las 10 de la noche Así que me quedo contigo Raúl también le va a preguntar Lo de qué gorda Eso está muy fácil Vamos a comerciar Y ya regresamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Bien amigos de Sin Máscaras Llegó el momento De darnos una ruta gastronómica Por la ciudad de Miami Era justo y necesario ¿No Raúl? Bueno, por supuesto Y hoy el turno es para La Matiarca Que tiene una explosión De sabores colombianos Que vamos a disfrutar ahora ¡Suscríbete! Amigos de Sin Máscaras Raúl y yo Nos vinimos a vivir Una experiencia matriarca Que en este momento nos acompaña Alejandra Ella es la PR del restaurante Y bueno, qué dicha Que le cuentes a nuestros televidentes De qué se trata el restaurante Bueno, primero que todo Bienvenidos Feliz de que estén aquí en La Matiarca Bueno, La Matiarca nació Hace ocho años en Colombia Está... Comenzó en Medellín Allí hay tres restaurantes matriarca Y hace cuatro años Nació el Matriarca Barranquilla Y ya llegamos aquí A nivel internacional Se escogió la Florida Específicamente acá en el Dorado ¿Y sabes por qué? Porque aquí hay una gran comunidad latina Que quiere probar y recordar esos sabores de nuestra tierra Cuéntame, esto me dijiste que no es un risoro No, es un arroz cremoso Con champiñones Acompañados de un lomo a la pimienta Que es delicioso No, no, no Sí, yo tengo entendido que hay demasiados platos Es, digamos que una carta bastante extensa Estamos hablando de un arroz cremoso Y por acá tenemos, ¿qué? ¿Un ceviche? Un ceviche Porque tenemos una gran variedad de ceviches También tenemos causas, chaufas Como la que tenemos allí También tenemos los platos colombianos Como la bandeja paisa Que tiene el arrocito Los prígores También tenemos un plato muy característico Que es el chicharrón, el cajón Y también tenemos mondongo Ajiaco Una gran variedad de platos Ok Cuéntanos un poco acerca del ambiente Que se vive los fines de semana Y bueno, también entre semana En el restaurante Porque hay un voz a voz Donde dicen No, hay orquestas No, uno puede salir a bailar Los viernes y los sábados Pero también el domingo Es algo más familiar Cuéntanos un poquito Bueno, primero que todo El ambiente es muy familiar Aquí tú puedes venir Con tus hijos Con tu esposo A celebrar A comer rico Pero también tenemos Todos los fines de semana Tenemos música en vivo Y eso es lo que tú dices Que aquí se escucha la música Los viernes, los sábados Y los domingos Y a la familia les encanta Porque pueden disfrutar muchísimo También celebramos eventos Aquí celebras Los cumpleaños Que es despedida de soltero Hasta el matrimonio O sea, aquí puedes hacer Toda esa parte De eventos sociales Entonces estamos diciendo Que viernes y sábado Podemos bailar un poquito Terminan bailando Terminan bailando Porque la música es buenísima Además acompañada Esta comida tan deliciosa Te imaginas Yo no sé, pero ¿Qué? Empezamos a comer Por favor ¿Con cuál empezamos entonces, Raúl? Yo quiero esta carnita ¿Quieres la carne a la pimienta Con el arroz cremoso? Yo creo que yo me voy a ir Por el ceviche Que este sería como Digamos algo Como una fusión peruana Es una fusión peruana Igual que la causa, ¿no? Exactamente ¡Suscríbete al canal! Bueno Aleja, no tenemos más palabras Sino de agradecimiento Porque fuiste una gran anfitriona Esto fue realmente sensacional Una experiencia completamente matriarca Nos adentramos a cada rinconcito de Colombia Porque hay, no sé, como platos De diferentes regiones colombianas Pero también nos dimos un paso por el Perú Y por varios platos de Latinoamérica Pues primero que todo encantados de tenerlos Yo sé que disfrutaron cantidad Porque los vi que les encantó la comida Y esa era la idea Qué rico, que disfruten Y ahora tienen que traer a sus familias Para que también bailemos los fines de semana Bueno, la verdad es que usted no se puede perder Esta experiencia, esta producción Y la verdad es que no le falta estómago ¡Qué espectáculo! Gracias Así es Ustedes amigos de Sin Máscaras Tienen que quedarse súper conectados Porque tenemos mucho más Y recuerden que vamos a seguir haciendo Estas rutas gastronómicas Para que ustedes se deleiten Y cuando estén aquí en Miami Pues tengan una oferta gastronómica Bastante importante e interesante Para llenar la barriguita Y ahora seguimos con más Para nosotros es un honor Contar aquí en Sin Máscaras Con el siguiente invitado Bueno, pues bien Desde México nos visita Una eminencia en el mundo del marketing Además es el director Perdón, de Exma Es la plataforma de marketing Más importante de Iberoamérica Y recibimos entonces Con un fuerte aplauso A Fernando Ansures Fernando, bienvenido a Sin Máscaras Muchas, muchas gracias Bueno, más a hombres como Red Bull Phyllis Morris Coca-Cola Y todo esto Aparte de eso Eres el fundador de Exma Y tengo Esta preguntita Experto en comportamiento Al consumidor Explícame un chín de eso Por favor Digamos que soy un stacker profesional Me gusta chismosear a las personas Pero una vez que chismosean a las personas Entiendo lo que piensan Sienten O hacen Entonces cuando tú puedes entender A las personas En todos sus sentidos Te conectas mucho más rápido con ellas Y llevo muchos años estudiándolo Y me di cuenta que es mi fascinación ¿Por qué las personas actuamos como actuamos? ¿Y por qué las personas Decimos que vamos a cambiar Y no cambiamos? Les podría hacer un ejercicio rapidísimo ¿Quieren que se los haga? Sí, maravilloso ¿Les gusta cambiar? Sí Claro Ok, su cerebro los acaba de engañar Porque contestaron inmediatamente Porque su cerebro los protegió ¿De qué? De que no nos gusta cambiar Si yo te digo mañana Tienes que comenzar un cambio radical en tu persona Tienes que leer un libro real No comprarlo Leerlo Y tienes que pararte de una manera distinta Del otro lado de la cama Y no tomar tu celular Poner un reloj despertador Te va a costar mucho trabajo No vas a querer hacerlo Pero dicen que más o menos son 21 días Que se toma el cerebro Como adaptar un poco ese cambio 21 días para que un hábito Comience a tener menos resistencia 90 días para que un hábito Comience a incorporarse Pero 180 días para que no tengas resistencia alguna Y comiences a ver los beneficios De ese hábito en todo tu entorno ¿De qué se trata ESMA? ESMA se trata de educación en acción A través de experiencias de marketing Llevamos 10 años Inspirando a las personas A que entiendan que efectivamente Se puede llegar al siguiente nivel Pero después de 10 años Que cumplimos ahora Porque nacimos en Colombia Dijimos No quiero inspirar solamente a las personas Quiero que se transformen Entonces ESMA pasa de mucho De la A y de la X De educación o experiencias A la A de accionabilidad Porque cuando las personas Verdaderamente accionan algo Es que ascienden en su mundo Y en sus cosas Siempre que tienen estos eventos Llaman muchísimo la atención Con los invitados especiales Han tenido a Barack Obama Han tenido a deportistas ¿Nos puedes revelar de pronto el nombre? Claro Pero es que son muchos Mira Hay personas que probablemente Van a pensar que el plato principal Es Tom Brady Porque es 7 veces ganador De Super Bowl Y conocido como el GOAT El mejor de todos los tiempos En el fútbol americano 7 Super Bowls Ningún otro jugador en la historia Del fútbol americano lo tiene Pero de la mano de él Está el fundador de las galletas Quest Las galletas Quest Las de proteína Sí, revolucionaron el mundo De la proteína Con azúcar muy baja Y este chico era un community manager Community manager Para cualquier latino Que me esté escuchando Tiene que ver esta historia En 5 años Estar de chismoso Con lo que hacían sus socios En año y medio Ya era socio En una compañía de tecnología A los 2 años Le dijeron Si no quieres que hagamos esto Hacemos otra cosa Porque él quería salirse Y cuando se salió Abrieron Quest En 5 años La vendieron en mil millones de dólares Wow Él como el socio accionista Mayoritario De ser un community manager Viene él Y viene su esposa Viene Luis House Que tiene un podcast Que se llama La escuela de la grandeza Piensa en grande Que es un americano Y todos ellos vienen Porque son muy cercanos Junto con Romero Brito Que es este gran artista Brasileño creativo De la mano de Verónica Ruiz del Viso Vilma Núñez Ismael Cala Joel Sardiñas Jorge Serratos Y Spencer Hoffman Una nómina de lujo Dame tres claves Para estas personas como yo Que somos soñadores Que queremos salir adelante Que muchas veces Como ese músculo financiero No está como tan alimentado Porque estamos empezando Creemos desfallecer en el intento Te voy a dar cuatro Porque son bien importantes La primera es muy rápida Ya la estuvimos conversando Desde el principio Porque me gusta El comportamiento humano Es rompe tus creencias ¿Qué te puso? ¿Qué te instauró la creencia De que si nací en Colombia En México Yo no puedo crecer A estar en Estados Unidos En Canadá En varios estados Si puedo Pero si yo creo Que no puedo Nunca voy a poder Cuando el hombre Que rompió la milla De las cuatro minutos Roger Bannister Decidió romperlo Él no podía Pero creyó Y como creyó Se puso a entrenar Entonces rompe tus creencias Es lo primero Número uno Número dos Crea un plan Y el plan tiene que ser Un plan estratégico Un plan financiero Y un plan de contactos ¿A cuánto tiempo? Lo puedes hacer a un año A tres años Y a cinco años Ok Y haz uno a diez años Se llama Y es una metodología Y qué pasaría si Nunca dices no En esta metodología Todo es probable Y es posible Y si lo piensas Efectivamente puede llegar Por eso es la metodología De Disney Creas un plan Estratégico Financiero Y de contactos Y número tres Combinas dos cosas Que son esenciales La construcción De tu marca No de tu producto No del precio De tu producto La construcción De una marca El concepto El concepto El empaque La esencia De la marca La arquitectura La experiencia Necesita ser una marca Y la tiene que responder Reforzar o respaldar Una marca personal O una marca corporativa Y junto con eso Un plan de contactos ¿A quién tienes que conocer Que te lleve A más personas A más dinero A más ciudades O más contactos Y un buen mentor Que te ayude Desde la parte espiritual Hasta que un día Que desfallezcas Digas Tengo que llorar Puedas llorar Y continuar adelante Espectacular Bueno Eso igual que Paola Con sus paletas Este es mi muñeco Este programa Yo lo creé Porque un día Dije bueno Es lo que tú acabas de decir Contactos Esto, lo otro Yo dije ¿Qué tengo en la mesa? Voy a usar Lo que tengo en la mesa Y aquí estoy Otros dos tips Para mí personal Y para todo El que nos está escuchando Por supuesto Y que tiene un Un proyecto Andando Como está este Para dar El next level El siguiente nivel Vendría Primero decir Si ya estás aquí Y has tenido sentado A muchas personas Que un día soñaste ¿Quién te falta? Si quisieras tener A tu mejor profesor Maestro Que aún siga vivo Sentado aquí ¿Quién sería? ¿Y qué consejo Te gustaría que te diera? Todo es un proceso ¿No? Y lo que tú dices Es un proceso Pero aceléralo Arme el mapa De contactos Ejemplo Yo eso es lo que hago La gente me pregunta ¿Y tú cómo demonios Haces para traer 14 de noviembre Michelle Obama En México Es un secreto Que les estoy revelando Wow Primicia Primicia A Barack Obama A Tony Robbins A Richard Branson Y a todos los fundadores De las principales apps ¿Cómo hago? Empiezo a hacer un mapa De contactos Messi y Shakira Los voy a tener Yo ya lo sé Pero ¿Qué estoy haciendo? Conectando diferentes Puntos de contacto Para que si un camino Se cierra Todos los caminos Lleven a Roma Como el sistema nervioso ¿No? Como una neurona Que va trabajando Así es Ese es un mapa De contactos Y se puede sistematizar Es real Entonces Si tú creas Ese mapa De contactos Y luego es ¿Y por qué tú? ¿Qué tienes tú Para ofrecerle a ellos Cuando los encuentres? Y tienes que tener Ese perfect pitch ¿Qué vas a decir De tu programa Y de las cosas que haces? Espectacular Espectacular Bueno, no De verdad que Muchísimas gracias Por esta visita Como lo decíamos Desde el principio Eres una eminencia En el mundo del marketing Vamos a dejar antojados Porque en pocos minutos Tú ya tienes que irte Porque empieza Exma Pero Exma No solamente va a estar En Miami Sino en otras partes De Iberoamérica Así que una invitación Ahí súper especial Y vamos a dejarlo Con un video antojando Porque Exma Tiene pila para rato Exma tiene pila Para mucho rato Una invitación Para que nos acompañen En Paraguay El 24 y el 25 de abril Y así en toda Latinoamérica Colombia, Panamá Venezuela, República Dominicana Ecuador, México Nos vemos pronto Y aquí está Exma para ustedes Bye bye Nos vemos I'm going to work hard this week To make sure next week is better That's the kind of leaders we need All over the world We need those leaders in America We need them in Mexico We need people to stand up And say I got to do a better job It starts with me Hey Miami We had a great time In Mexico City And now we're bringing Exma to the great city of Miami On April 20th I'll be talking about Motivation, challenges Obstacles And secrets To becoming a doer Don't miss it I'll see you there Hoy vamos a disfrutar Yeah Tú me dices lo que piensas Y vamos a opinar Y sin censura Vamos a hablar Tú me dices lo que piensas Y vamos a opinar Y sin censura Vamos a hablar Nos vemos hoy Vamos a hablar Y vamos a hablar